Eric Filia en la victoria de esta noche para empatar la serie a tres victorias por bando. Bueno, de hecho le preguntaba cuál es la diferencia de jugar en la ruta y de jugar aquí con el equipo de los Tigres de Licea porque solo hemos ganado un partido y fue el primero allá en La Romana precisamente. A propósito de cómo ha estado con relación a los imparables, le voy a preguntar si no se ha cansado de todo ese proceso con las estrellas, con los leones y ahora con el equipo de los Tigres de Licea. Usted ha jugado tantos juegos toda la temporada, ¿cómo no se haces fatiguedo, cansado de eso? Honestamente, me encanta venir a la ruta cada día, me encanta construir relaciones y me encanta la sensación de venir a la ruta cada día y todo el mundo detrás de mí quiere ganar y tiene los mismos objetivos que yo. Bueno, dice que todavía no se ha sentido cansado, que la alegría que la del público la siente y de qué manera y para él es como una especie de motivación, no se ha cansado y dice que le gustaría coronarse campeón con el equipo de los Tigres de Licea. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Seguimos con más. Seguimos con más.